No es fácil sentarse acá después de todo lo que nos acaba de describir nuestro futuro embajador de Palestina aquí en Venezuela. No es fácil porque todos los días lo estamos oyendo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, ese bombardeo, como esa guerra, esas ganas de desaparecer, ese genocidio, pero vamos a pedir justicia, libertad, una vez más, porque ellos se lo merecen, porque ellos son de allí, ellos pertenecen ahí, a esa tierra que reproduce cosas muy hermosas. Y hoy voy a cantar dentro de esos 50 más de años que tengo cantándola, lo voy a traer aquí con nosotros, porque él también, desde donde está, él también está con nosotros. De Otilio Galíndez, Pueblos Tristes. ¿Qué piensa la muchacha? ¿Qué pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torbo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha? ¿Qué piensa la muchacha? ¿Qué pila y pila? Si la quieren cantar, cántenla, no se ahoguen, cántenla. ¿Qué piensa el hombre torbo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la aguja? Y qué dicen campanas de la villar, en sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice Palestina, Palestina. En el fondo hay un santo, de a medio peso, uva la que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro, que es puro hueso, con ladridos de hambre, que Dios le puso. En el fondo hay un santo, de a medio peso, uva la que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro, que es puro hueso, con ladridos de hambre, que Dios le puso. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de penas, que de lágrimas me dice. Que viva Palestina, por el futuro, por la esperanza, por la dignidad. Que viva Palestina, por la seguridad ese pueblo.